Cambiamos de tema porque aunque los puntos críticos de los incendios han sido controlados, la polémica por la falta de recursos entregados a bomberos sube de temperatura. La desaparición de las llamas han dejado al descubierto el drama de las familias que perdieron todo. La jornada en las distintas zonas del desastre en la nota de Cristian Pino. Las familias afectadas por el fuego no han parado de defender sus casas. Como tuvieron que usando rústicas herramientas evitaron que las llamas llegaran a sus hogares en una nueva noche de terror. El descontento entre los pobladores se dejó sentir. ¿Qué me dice usted cuando pasó el accidente en la isla Juan Fernández? Sacaron todo lo que tenía la Armada, los mejores aviones, los mejores buques. ¿Y por qué ahora no? ¿Porque somos otra categoría de ciudadanos? De ninguna manera. Así nos hacen sentir las autoridades a nosotros. A las críticas por la falta de personal especializado en este tipo de tragedia se sumó la de bomberos quienes afirmaron que de haber tenido los recursos necesarios los efectos podrían haber sido menores. No tuvimos el apoyo de helicópteros ni de aviones. Hoy día el combate que se hizo ayer y hoy día a la noche fue de tareas de fuerza humana. Un nuevo balance de las viviendas destruidas en la región dan cuenta de 222 hogares carbonizados. El de Yolanda es uno de ellos, aunque su angustia es superior. Perdió su casa en el último terremoto, logró levantarla en dos años y la inauguró el pasado 29 de diciembre. Jamás pensó que la disfrutaría solo tres días. El fuego la redujo a cenizas. Esta mujer de 80 años fue la que recibió el primer subsidio habitacional de la provincia y no será la única, según lo anunciado por el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquiena. Esperamos poder iniciar la construcción de estas viviendas que ya van en 222 a finales de marzo. Muchos no perdieron sus viviendas, pero sí sus terrenos agrícolas. Otra tragedia. Para cada uno aquellas sierras eran su sustento. Para las localidades de Quillón, Florida y Ránquil se decretó emergencia agrícola, lo que ayudará a enfrentar el desastre. Las 7.000 hectáreas afectadas por el fuego son la peor tragedia ocurrida en la historia de la región del Maule. Por lo que las investigaciones por la probable intencionalidad se iniciarán de inmediato, teniendo como antecedente lo que a muchos les ha llamado la atención, el inicio simultáneo de las llamas en lugares distantes. En esa línea, si efectivamente existe un incendio intencional, nosotros como Fiscalía aplicaremos todo el rigor que sea necesario para sancionar a los responsables. Cinco de los seis focos del incendio en Torres del Paine fueron controlados. Una buena noticia para los turistas, quienes temprano iniciaron el recorrido que esperaban hace una semana. Hemos estado muy tristes, en verdad, como siete días no sabiendo qué hacer. Entonces estamos muy contentos de que lo hayan abierto y aunque sea vamos a disfrutar lo que esté abierto. Normalmente había tres sectores más y ahora van a estar muchas personas en los mismos caminos. Felices y muy advertidos sobre las precauciones que deben tomar en sus trayectos para evitar un nuevo desastre. Si hasta el ministro de Economía, Pablo Longueira, supervisó que las medidas fueran respetadas. El desafío de controlar el fuego ya casi termina, pero de inmediato nace el próximo. Recuperar de la mejor manera cada metro destruido. Vamos ahora con la...